La verdad es mi segunda carrera de 21 y anoche cuando no podía dormir y había gente que decía los sueños no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr me decía, yo lo soñé esto, lo soñé y la verdad que agradezco a toda mi familia a mi novia, a mi suegro, a mi viejo a todo el grupo de Calle y Pista al profe Juan Morosito la verdad que súper emocionado y contento Bueno, pero tenés que disfrutarlo porque esto es, te llevó mucho tiempo prepararte para esta carrera y más que tu segundo 21 kilómetros Sí, sí, la verdad que sí cuando la corrí este año en junio en New Balance la verdad que me costó mucho, no estaba entrenando y la verdad que ahora luego dos meses de entrenar lo pude lograr ¿Cuánto hace que estás en el grupo Rosario Calle y Pista? Apenas dos meses un mes y medio pero le agradezco a mi profe y a todos mis compañeros que me bancaron ¿Cómo viste arriba el viento y todo? ¿Fue duro? Es hermoso la verdad que es hermoso correr arriba del puente Rosario Victoria es hermoso disfrutarlo con el grupo y con tu profe que te está esperando allá Gracias a todos Gracias 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 Gracias